Gracias por acompañarnos en este jueves a un solo paso del fin de semana y al menos en esta mañana las precipitaciones han estado dominando en algunos sectores de la zona metropolitana. Hay que considerar el pavimento resbaladizo, salga con tiempo de caza y aunque esto solamente es temporal es importante extremar precaución. Decimos temporal porque solamente durante esta mañana está latente el pronóstico de precipitación. Ya para esta tarde va a empezar a cambiar el panorama, esperamos el cielo parcialmente soleado, se rompe esta capa de nubosidad y el pronóstico de precipitación desaparece para todo el estado y también en sectores como Tamaulipas y Asia, Coahuila. Y es que ahora lo que estimamos es que se vayan fortaleciendo las altas presiones, estamos hablando de altas temperaturas para el próximo viernes, sábado, domingo. De nueva cuenta valores muy altos, incluso temperaturas extremas en algunos puntos alcanzando los 40 grados con un cielo soleado, ya sin lluvia, esperando que el incremento en la temperatura sea más que evidente para toda la región noreste. Y en la mayor parte de la República Mexicana continuamos sin precipitaciones y sin cambios relevantes. Hablamos a detalle de esta jornada en Monterrey, 27 grados durante la tarde, tiempo cálido, cielo parcialmente soleado, bochornoso también durante esta jornada y por la noche, 22 grados, fresco, agradable, algunas nubes. Para mañana viernes podemos apreciar el incremento en los valores, mínima de 20, máxima de 36, caluroso, cielo soleado y para el próximo sábado el viento estará soplando, seguimos con el cielo soleado, mínima de 22, máxima de 36 grados, ambiente caluroso todo el fin de semana, también para el domingo con 35 a 36 grados como máxima. No hay precipitaciones durante esas próximas cinco jornadas, les adelanto todavía valores más altos para la próxima semana durante el lunes y el martes soleado, muy caluroso, con 37 a 39 grados como máxima, ya casi casi alcanzando el estatus de tiempo caliente, especialmente durante la próxima semana. Bueno, se viene un juego importante, el clásico 125, tigres contra rayados en el estadio universitario cerca de las 9 de la noche, esperamos una temperatura de 29 grados, el ambiente será cálido con la presencia de algunas nubes, nada que impida que tengamos una jornada muy estable durante este próximo día, estimamos condiciones estables al inicio del partido, esperamos que ganen los rayados, por supuesto. Y también tenemos la información de la mayor parte del estado, el pronóstico de precipitación en Anáhuac, cielo mayormente nublado, 26 grados durante esta tarde, ambiente temblado, algo cálido, embustamante, llovizma ocasional, en esta mañana solamente la máxima 27 grados, en China los valores son más altos, también en sectores como Caberita y hacia Santiago, 28 a 31 grados como máxima, medio nublado a parcialmente soleado. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo.